Es bien chingón, güey. O sea, ver cuando hacen esos trucos, por ejemplo, algo de lo que más me mama de que no dejo de, que no mando a la chingada a la patineta es ver los trucos, güey. Es como ver el gol así, al raso, güey, ¿no? Porque ahí es donde ves los superpoderes de cada patinador, güey. Ahí ves, por lo que hemos trabajado, güey, lo ves en ese momento. Ves, este, o sea, ahí vale verga que el filmer esté ruco, güey, que el fotógrafo sea gay. Ahí vale verga todo, güey. Ahí todo cambia de una forma que... Todos somos iguales. Aparte, todos somos siempre, o sea, les digo, la patineta está tan hermosa que, o sea, sexos, quimera, nos vale verga, güey. Eres patineta chingón, o sea, está bien verga, güey, ¿no? Pero ya cuando estás en el momento del truco, en el momento ya todos listos de... O sea, porque es muy cagado, güey, nadie respira. O sea, aunque yo esté de dos metros atrás, veinte metros atrás, todo... Cuando el patinador agarra su tabla y se acomoda, güey, es como que... Así como en los videojuegos, güey, ¿no? Se te para el tiempo, pum. Y nada más lo escuchas, güey. Y ahí ves todo lo que saca el patinador al momento de hacer ese truco, güey. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me emocionan y más me motiva. A ver los trucos de cerquita, porque son cosas que yo ya no puedo hacer, güey. ¿No? Y aunque falle... Porque ya se te chingó la rodilla, güey. Exacto. Y luego hasta que fallan, güey, aunque fallan, no mames, te la pasas bien verga, güey. Porque los patinadores no se sacan de onda, güey. Porque saben que es algo natural de la patineta, güey. Un truco, por ejemplo, ahorita ya yéndonos a un pedo ya más profesional, un truco luego les cuesta años para que los patinadores lo bajen. Un truco para aumentarse en un barandal de 16 escaleras, les toca que se rompan las costillas y tener que venir tres meses después para bajarlo. Y eso es lo que no todos los deportes hacen, güey. El poder... Regresar, güey. Traspasar esos muros que te hicieron atorar, güey. ¿Sí me explicó? Y cuando llegas otra vez a ver a ese monstruo, güey, porque eso es lo que pasa, no te aburres. O sea, la patineta te dice, no, ni madres, yo voy a llegar y lo voy a volver a intentar, güey. Entonces, tú sabes que te rompiste con ese truco el tobillo, por un decir. Un decir. Entonces, por lo mismo que la patineta... Cuando vas a regresar, vas a regresar otra vez con todo. Sí, vas a regresar, pero vas a regresar a ganarle a ese spot, güey. Entonces, te curas, haces todo lo posible, haces la rehabilitación, desayunas chido y en dos meses sabes que vas a intentar ese truco. Y cuando le ganas... Ya, soy el rey del mundo. No, pues ahí sí son las cosas que nadie te puede contar, a excepción que seas patinador, güey. Y es por eso que no lo dejas. Luego, esas milésimas de segundos de hacer el pinche truco, es por lo que llevas 20, 40 años arriba de esa madre, güey.